Desde el Partido Socialista de la Línea, la verdad es que cargados de ilusión, de optimismo, de energía, de trabajo, con nuestra sede llena de compañeros, de ciudadanos que han venido a colaborar en este inicio de campaña, donde vamos a empezar a pegar nuestros carteles en la ciudad y sobre todo con un objetivo primordial, obtener la confianza de todos los linenses, aumentar el número de concejales que ahora mismo tenemos, nuestro objetivo tiene que ser la mayoría absoluta y ahora nos quedan unas semanas por delante donde le tenemos que trasladar a los ciudadanos cuál ha sido nuestro trabajo intenso durante estos cuatro años, qué es lo que los socialistas hemos hecho por la línea, qué estamos dispuestos a hacer en estos cuatro años, cuál es el equipo de gente que está dispuesta a...